El santo del día, una luz que guía nuestro caminar. En el año 1594, el destacado Dominico Fray Juan de Lorenzana lo invita a ingresar a la Orden de Santo Domingo, que recién había abierto su primer monasterio en el Perú. De este modo, San Martín ingresa en calidad de donado, ocupándose de trabajos de servidumbre por ser negro y bastardo, además de que el sacerdocio estaba prohibido para alguien de su condición. Por su caridad y su humildad, San Martín de Porres fue finalmente admitido como hermano en el año 1603 y a partir de entonces fue creciendo su fama de curador de enfermos. Cuando la ciudad de Lima fue asolada por la peste, se dice que él solo salvó de la muerte a 70 de sus hermanos. Además, curaba siempre a todos los desválidos que acudían a buscarlo. Más adelante, San Martín de Porres fundó el asilo y la escuela de Santa Cruz para la instrucción de niños desválidos provenientes de familias negras, indígenas y de gente rústica, además que recogía a los vagos y malvivientes para ayudarlos a salir de su situación. La calidad de San Martín de Porres se proyectaba también hacia los animales heridos y hambrientos, a los que atendía con igual celo religioso. La fama de santidad de San Martín de Porres hizo que fuera solicitada por personas de todos los estratos sociales y él nunca se negó a ayudar al prójimo, sin importar quién fuera. San Martín de Porres fue canonizado hasta el año 1962 por el Papa Juan XXIII. Es el santo patrono de la paz universal, así como de los animales domésticos. San Martín de Porres, iconográficamente se le representa con una escoba, símbolo de su humildad ejemplar. San Martín de Porres nos enseña que Dios no hace distinciones por el color de la piel. San Martín de Porres. San Martín de Porres. Gracias.